¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Que es todo gratis! ¡Suscríbete al canal! ¡Que te suscribas te he dicho! ¡Vamos a esa recompensa tan guapa! ¡Madre mía, chavales! Si antes os publico el otro vídeo, ¿eh? Justamente el mismo día que publiqué el otro vídeo, salió código nuevo, chavales. ¡Perdonad por el retraso! ¡Soy un retrasado! ¡Eh! ¿Cómo hacen caballitos? Yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. Voy a pillar la... la donda, la donda. Yo quiero hacer también caballitos. ¡No se me levanta! ¡No se me levanta! ¿Y cómo hago eso? ¡Hala, qué chulo! ¡Pero no puedo hacer caballitos! Bueno, estoy intentando hacer el caballito, chavales, ahí lo puedo. Pero bueno, otro de aquí venido. ¿A verme a hacer el caballito? No. Otro venía aquí a poner unos códigos de nuevo. ¡Venga, vamos al lío, chicos! ¡Que tenemos códigos de nuevo! Para canjear los códigos de este juego tenemos que ir aquí a nuestro regalito favorito. Y aquí, en esta parte, donde tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? ¡Chavales! Estaba editando y ha salido códigos de nuevo. Así que vamos a empezar primero con el código más nuevo, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Os parece bien, no? Pues venga, vamos al lío. El último código que ha sido publicado en el juego es el siguiente. OMG50K. Vale, es un código que nos va a dar 500 years. O sea, para comprarnos motos, etc. Vale, OMG50K. ¡Holy, hi! Ya os digo ya, 1246 years. ¡Piesocode, chavales! ¡Piesocode! Y nada, os dejo con el resto del vídeo. El último código que ha sido publicado, chicos, es este. 40K Likers. 40K Likers, chicos. Código que nos va a dar years gratis. Vale, ahí mismo tengo 88 nada más. Pues con este código vamos a tener muchas más. Vamos a cajearlo. ¡Toma ya! ¡Eh! 1400, no está mal, ¿eh? No está nada mal. Y ya que estoy aquí, os digo el resto de códigos, ¿vale? Son muy fáciles de recordar. Mira, 30K Likers. Vale, que nos da 250 years. Yo ya lo tengo canjeado, por si me pone ahí eso en rojo. El siguiente es este, 20K Likers. Vale, que también nos da years gratis. El siguiente es este, 10K Likers. También, chavales, 250 para nosotros. Y el último código es este, Codef. Vale, que también nos da years gratis. Estos son los 5 códigos que han publicado, ¿eh? Mira, a ver, sabía yo que me iba a pegar un guarrazo mío. Vamos a ver, vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Alguno que están preparados? Quizá a lo mejor el caballito es un movimiento que se desbloquea. ¡Aparta! Mira, 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 y sin camiseta que voy. Y sin camiseta. Miren, miren, miren los coches. Estoy jugando con tecrito de ratón, ¿eh? ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Me la voy a jugar, me la juego, me la juego, me la juego. ¡Me la juego! ¡Oh, wow! Me la estoy jugando. No me dan más puntos como en el GTA. ¡Chaval! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! ¡Apartaro! ¡Wow, qué salvada! Me bajan medio de la moto. ¡Madre mía, qué salvada, chavales! Bueno, si te gusta mucho Motorcycle, ya sabes, suscríbete al canal, dale like a este vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, de hecho, un mitacillo de esos dos vídeos que vi por ahí, ¿vale? ¡Nos vemos! ¡Adiós!